Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios También dicen que en la vida es solo injurias y penas Pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra Desde la primera vez que te crucé en mi camino Empecé a entender la tierra, a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas Dicen que querer es duro y que amar es complicado Pero cuando tú apareces todo está solucionado También dicen que en la noche es solo frío y penumbras Pero cuando yo te miro toda la ciudad se alumbra Desde la primera vez que te crucé en mi camino Empecé a entender la tierra, a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas Contigo despertar, sobrevivir un día más Pudiendo despojarnos de envolturas Sentado sin hablar Hoy mis secretos voy a hallar Para entregártelos Porque así dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios Desde la primera vez que te crucé en mi camino Empecé a entender la tierra, a la magia y al destino Y en las noches que no estás Solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas